Jesús es despojado de sus vestidos. Clavado en la cruz. Pinos. ¿Tú crees que lo corto? ¿Lo puedo? Sí, este. Miren la cruz en este material. Ah, no me lo hicieron. Lama. Dejaron que la lama se tira de una parte. Eran muy comunes, este tipo de ventanitas. De la colonia. De la colonia. Correcto. IMPACito. ¿Sabes? No. No. El frayeron, lo que conserva es el agua. El frayeron, lo que conserva es el agua. Jesús es bajado de la cruz. Su mamá y un señor muy rico pidió...